Chihuahua, el gobierno de Chihuahua y autoridades militares van por la recuperación de la paz en la entidad. El mandatario Javier Corral informó que se reunió este sábado con el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, esta mañana he tenido una larga y fructífera reunión con el Graal. Luis Cresencio Sandoval, en la que hemos conversado sobre nuestros objetivos y la estrategia de apoyo, colaboración y coordinación efectivas, en el común reto de llevar adelante el plan de paz y seguridad, tuiteó, Corral se dijo muy satisfecho del diálogo franco, abierto, cordial y con muchas coincidencias que tuvieron, el general Sandoval, que cuenta con una gran trayectoria en el ejército, tiene una visión moderna de las Fuerzas Armadas con buen estilo. Se abre un tiempo nuevo para Chihuahua en esta necesaria colaboración, ante nuestro más grande e importante reto, conseguir la paz, la seguridad y la tranquilidad de las y los chihuahuenses, agregó. En esta nota, Chihuahua Javier Corral Sedena.